Contigo Buenas noches, que ya arranca la semana, estamos de martes y con energía, espero que hayan pasado un buen puente de mayo y sobre todo que hayan disfrutado de sus madres, de sus mamis, que son lo mejor del mundo. Un beso a la mía, que te quiero infinito. Comenzamos. Soy Luis Campoy, aficionado al cine y actualmente rejubilado de la empresa Iberdrola. Esta noche estaré en Contigo para hablar de mi libro, El cine en pantalla grande. Hola, soy Encarni Pérez, nutricionista del Centro de Nutrición Clínica y Deportiva de Puerto Lumbreras. Esta noche tenemos una cita en Comarcal TV para hablar de los mitos y la alimentación. Nos vemos. Junio, julio y agosto son meses de vacaciones. Yo he salido a las calles de Lorca a descubrir dónde se van a ir los lorquinos. ¿Hay dinero? ¿Cuáles son los principales destinos? Vénganse conmigo y quédense en el programa de hoy que lo descubrimos. Solo si es contigo, solo si es contigo. Bueno, pues comenzamos este programa de hoy hablando de cine y para ello viene el autor de un libro que acaba de sacar que se llama El cine en pantalla grande y él es Luis Campoy Fernández. Buenas noches, Luis. Hola, buenas noches. Buenas noches, José. ¿Qué tal? Pues bien, un poco ahora mismo a cierto nerviosismo. Normal, normal. Como es normal, pero bien. Bien. Bueno, este libro lo sacas después de haber sacado tres anteriores, pero ninguno lo habías dedicado a hablar de cine con lo que te gusta a ti el cine. Bueno, para mí el cine es mi gran pasión. Casi diría que es mi gran vicio porque realmente el cine es a lo que dedico todo mi tiempo libre. Cuando me preguntan, ¿qué has hecho este fin de semana? Siempre digo, he ido al cine. ¿Qué harás el fin de semana próximo? Iré al cine. Por eso digo que no sé si es ya una afición, una pasión o un vicio. Entonces, efectivamente, he sacado anteriormente tres libros y este cuarto lo he dedicado íntegramente, por fin, a la gran pasión que tengo, que es el séptimo arte. Aquí lo tienes, para que lo vean en pantalla. Ponlo así, que te lo vean en pantalla. Ahí tenemos el cine en pantalla grande, Luis Campoy, que tienes ahí a Spiderman, a 007 y bueno, y Casablanca, ¿no? Sí, y una nave de Star Wars. ¿Por qué pones tantas cosas? ¿Por qué pones esto en la portada? ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver. Tengo que empezar diciendo que el libro ha sido posible gracias a la colaboración del Cine Club Paradiso de Lorca, al cual me honro en pertenecer y que han sido ellos los que han tenido bien la financiación del libro. Y quiero nombrar específicamente al portadista, que se llama José Ramón Segura, que es un máquina de la informática y un artista. Y bueno, ha sido él el que ha elegido estos motivos. Yo le di a elegir entre 90, porque hablo en el libro de 90 películas, y él pues escogió estos en particular. A mí me apareció en la portada y le dimos para adelante. Ahí tenemos imágenes de esa presentación que se hizo en el Ayuntamiento de Lorca, ¿no? Acompañando el cartel de… Bueno, explícalo tú. La semana pasada tuvo lugar una rueda de prensa en el Ayuntamiento, en la que se presentó la programación del Cine Club Paradiso, que incluía un homenaje a Margarita Lozano, la actriz Lorquina, y dentro de la programación se incluye la presentación del libro, que será el 14 de mayo. Y bueno, pues ya que estoy en el Cine Club, se me ha brindido la oportunidad de formar parte de esa programación con la presentación de este libro. O sea, que invitamos a las personas que nos estén viendo a que vayan el 14 de mayo a ver la presentación de tu libro, ¿no? Sí, en la librería Futuro Imperfecto, que está en la calle Almirante Aguilar, tendrá lugar esa presentación el sábado 14 a las 12 y media. A ver, para la gente que no sepa, que vea, bueno, es un libro de cine, pero ¿qué podemos encontrar en este libro de cine que nos va a atrapar? Vale. A mí los libros de cine que me gustan son los que me enseñan, pero también me entretienen. O sea, yo un libro de cine en plan tratado científico, la verdad es que me aburre un poco. Yo en este libro he querido hablar de cine, sí, de cada película de la que hablo, pero incluyendo anécdotas, incluyendo curiosidades. O sea, lo que yo narro no es tanto un análisis meticuloso y sesudo de cada película, sino cómo se hizo esa película, por qué se eligió un director, no se eligió otro, cómo se formó el reparto de la película. Intento hacerlo siempre de un modo que sea ameno y que sea entretenido. ¿Y de dónde sacas tanta información sobre esas cosas? Porque es, o sea, que no fuera un director u otro, de películas que tienen tiempos. A ver, yo desde niño me he educado en esto porque mis padres, la verdad es que fueron los que me inculcaron en el cine, el amor al cine que ellos sentían por aquel entonces. Y yo, pues, enseguida comulgué con ese amor y empecé a investigar. Yo tengo montones de libros de cine y, por supuesto, también he consultado en internet, en todas partes. Al final del libro hay una bibliografía muy amplia en la que pone todo lo que he consultado. Es que, claro, hay que mirar cosas porque, aunque uno sabe algunas cosillas, pero no puede saberlo todo si no es consultando. Bueno, pues cuéntanos, no sé, alguna curiosidad de alguna película que nos puedas adelantar. Pues mira, escribiendo el libro, investigando, cuando hablo sobre el mago de Oz descubrí que antes de la versión conocida que todos hemos visto de Judy Garland, existió una versión muda en la que aparecía Oliver Hardy, que era El gordo, El gordo y el flaco. ¡Anda! Yo eso no lo sabía y luego lo aprendí mientras confeccionaba este libro. Bueno, curiosidades hay muchísimas. Es que si empiezo no acabaría nunca. Oiga, otra, otra. Venga, anímate, anímate, Luis. Precisamente, yo todavía estaba leyendo mi propio libro y recordé la anécdota de que cuando se eligió a Bruce Willis para protagonizar Jungla de Cristal, si pudo hacer la película fue porque su compañera de reparto, Sibyl Seppard, estaba embarazada en ese momento, es decir, un parón en el rodaje de la serie y una vez empezó el rodaje de Jungla de Cristal, hubo otro parón porque Bruce Willis se casó. ¿Qué dices? Se casó con Demi Moore durante el rodaje de aquella película. O sea, son curiosidades, anécdotas que incluyen el libro también. Sí, pues son anécdotas que, oye, que si no lees tu libro, pues nunca lo sabrías, ¿no? Un libro de curiosidades, de anécdotas, de películas míticas. Míticas, algunas de ellas y otras es que son las 90 películas que a ti te han marcado en tu vida. Sí, yo reconozco que a lo mejor un cinéfilo, digamos, más purista, pues a lo mejor hubiera metido en el libro otras películas. Yo he metido en las películas que a mí me han hecho amar el cine, a mí en particular. Por eso, pues a lo mejor está Gremlins y no está Solaris, por ejemplo, o está ET y no está Metrópolis. O sea, son las películas que a mí me han enamorado. Si algún día hago una segunda edición del libro, pues a lo mejor incluyo otro tipo de cine, pero de momento las películas de las que hablo son las que a mí me han provocado mi amor por el séptimo arte. ¿Crees que ahora sí sigue haciendo cine tan bueno como antes o no? Lamentablemente no. Hombre, yo sigo yendo al cine. Yo, de hecho, voy al cine todas las semanas, fijo, eso que no me falte nunca. Sí, ¿no? Pero películas tan maravillosas como las de antes, es cierto que no las hay. Ahora hay películas que destacan en estos ámbitos, o sea, en plan de efectos visuales, de sonido. Por ejemplo, evidentemente el cine ha evolucionado, pero en cuanto a guión, a historia, incluso a veces la estética de las películas antiguas es que no se conserva hoy en día, se hacen otras cosas, pero ese gusto, esa exquisitez no se mantiene actualmente. ¿Y te gusta ir al cine solo, acompañado? Yo casi nunca voy solo al cine. Ah, no, fíjate, porque hay gente que le encanta ir solo al cine. Pues no, no, de hecho, lo comentaba el otro día, a mí una cosa que me llena mucho es, si voy con alguien, comentar por lo bajito. ¿En serio? ¿Mientras estás viendo la película? En voz bajita, sí. ¿Has visto este plano que ha hecho ahora? ¿Te has dado cuenta de eso que ha dicho? Es que yo disfruto la película cuando puedo comentarla, cuando puedo destacar, por ejemplo, el tema musical que suena en ese momento. Pero fíjate que yo, si voy al cine, que a mí me gusta ir acompañada, pero no me gusta que me estén hablando mientras estoy viendo una película. Es lo que más me puede molestar. Yo veo la película y luego la comentamos, todo lo que tú quieras, pero mientras estamos viendo una película, fíjate, a ti te encanta. Yo ahora mismo con quien más voy al cine es con mi hijo, que digamos que hemos seguido la transmisión de mis padres, a mí, yo, a mis hijos, y como mi hijo es también así, pues no tiene ningún problema en que le comente, o sea, no digo estar toda la película hablando, pero hacer un comentario, dando cuenta de esto. Igual que yo se lo hago él, él me lo hace a mí también. Bueno, pero bueno, que si lo lleváis bien, genial, oye. Y después cuando salís también lo comentáis seguro, ¿no? Realmente. Otra cosa que tenemos es un grupo de WhatsApp en el que nos hemos reunido, pues, no sé, somos 15, 16, todos amantes del cine. Sí. Y hacemos las tertulias a través de WhatsApp. ¿En serio? Sí, sí, claro. Qué bueno. Con discusiones, con… Sí, tenemos un grupo muy florido en el que tenemos todo tipo de caracteres. Claro, y ahí hay discusiones. Y cada uno comentado desde su punto de vista y se pasa muy bien. Bueno, pues, muchas gracias, Luis Campoy Fernández, por venir a presentarnos este libro magnífico lleno de anécdotas, de curiosidades y en las que se aprende del cine, que es un libro que se va a hacer muy ameno. Recordar que se va a presentar el 14 de mayo en la librería Futuro Imperfecto, aquí en Lorca, para todo el que le cree curiosidad, está esa presentación y luego se venderá el libro también allí. Sí. Espero que arrase. Esperemos que se vayan a algunos ejemplares. Que sí, hombre, que sí. Claro que sí. Y nada, y que saques más, más de estos, porque es una manera de que la cultura se mantenga, ¿no, Luis? Sí, yo confío en que podamos mantener los cines abiertos, que es de lo que se trata, porque para terminar, el intento del libro es que el cine se vea en pantalla grande, que es como se llama y que es como mejor se ve en las películas, en pantalla grande. Eso, en pantalla grande, que no se pierda. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Luis Campoy por venir contigo. Bueno, ahora os dejamos con más cultura, esta vez con un tema de los secretos míticos, La Calle del Olvido. La Calle del Olvido. Comenta a vosotros. Porque tu amigo trabajó. Que tu amigo trabajó. Dices que cuentas conmigo, como tienes y valor. Y que siempre me dolió, de recordar lo que fue, Me preocupo a ver si yo Por la calle del olvido A tu sombra y la mía Cada una en la acera Por las cosas de la vida Por la calle del olvido Donde nunca habría el día O indignados a una noche Tan oscura como fría Sabes lo que luché Para no soñar contigo Y no quieras entender Que por fin lo he conseguido Yo estaba dispuesto a todo Para tenerte conmigo Por la calle del olvido Para tu sombra y la mía Cada una en la acera Por las cosas de la vida Por la calle del olvido Donde nunca habría el día Condenados a una noche Tan oscura como fría Por la calle del olvido Por la calle del olvido Y no haría el día Porque por la calle del olvido Pero no, 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 no... Mil gracias. Que es Encarni Pérez Segura. Buenas noches, Encarni. Buenas noches. A ver, esos mitos que me tienes, que me tienes, que me tienes, vamos, que tengo unas ganas de mitificar todo. Pues sí, hay mucho, muchísimo para escribir un libro. Creo que lo hay, libro, ¿eh? Ah, sí, seguro. Pues nada, habrá que releérselos. No, para eso te tenemos aquí. Sí, más fácil. Bueno, a ver, esos mitos, venga. Porque me dices, no, es que vamos a hablar de mitos en los alimentos porque es verdad que mucha gente piensa, por ejemplo, pues que la pasta o los carbohidratos por la noche engordan o no. Hay dudas sobre todo, ¿no? Sí. Hay como productos que tienen como mala fama los pobres, ¿no? Sí. Y que se ha creído ese mito urbano de que engordan o que no se pueden tomar por la noche. Y hoy vienen Encarni Pérez a desmitificar todo esto. Sí. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues si quieres por los carbohidratos por la noche, que son bastante común y creer que no se pueden tomar. Sí, sí, yo soy de las que creo que no se pueden tomar porque engordan. Claro, claro. Es que, por un lado, por ejemplo, ¿qué entendemos por carbohidratos? ¿Vale? Pues entonces, los carbohidratos al final, ya sabemos, como grupos de alimentos, pues las pastas, los cereales en sí, arroz, pasta, pan, luego verduras o frutas también los contienen, ¿vale? Pero nos vamos a centrar en lo que es el carbohidrato potente, en el que a todo el mundo le gustaría comerse por la noche y lo elimina, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso va a depender, al final, de lo que hayamos hecho a lo largo del día. Por ejemplo, si yo, durante el día, he tenido un día de correr de un lado a otro, he comido una ensalada a mediodía, todo ha sido muy ligero, al final, para llegar al recuento calórico del día, pues si tomamos un poquito de arroz, un salmón a la plancha y unos espárragos verdes, luego mi yogur o fruta de postre, todo eso contiene carbohidratos, lo que es el yogur, la fruta, el arroz, ¿vale? ¿Y la pasta, por ejemplo? Y la pasta también podríamos introducirla y no hay ningún problema, porque al final, lo que, digamos, un alimento en sí, por sí solo, no engorda. Lo que hace es acumular grasa, que sería lo adecuado, no decir, este alimento engorda, sino los carbohidratos podrían acumular grasa, cuando a lo largo del día ya hemos tenido un exceso. Entonces, como el cajón está lleno ya de carbohidratos, todos los que yo vaya metiendo después se van acumulando, ¿vale? Ya me están sobrando, se desbordarían. ¿Qué pasa con eso que se desborda? Se acumula como grasa, ¿vale? Entonces, ¿se pueden tomar? Sí, a elegir mejor los integrales y así ya facilitamos un poquito también el asunto del pico de insulina. O sea, los integrales, los carbohidratos integrales, ya hablemos de arroz, cereales, pasta, harinas, si son integrales tienen menos pico de insulina. Claro, al final la glucosa en sangre, que es lo que mide el pico de insulina, lo que hace es ir más lento, porque como tarda más en digerirse ese alimento porque es más entero, pues al final la digestión cuesta más y se soltaría más lento ese alimento en sangre. ¿Qué pasa? Que no hace un pico alto, sino que hace un pico más lento o más bajo y luego la bajada también es menos notable. ¿Y por qué es tan peligroso lo del pico de insulina? Pues al final lo que hace es que se acumule en sangre una glucosa demasiado rápido y el páncreas tiene que trabajar mucho más rápido. Al final se puede agotar o puede haber un trastorno interno a nivel de órgano y puede provocar a la larga que haya un problema de diabetes, por ejemplo. Ah, pero ya no es un tema de grasa, es un tema del páncreas. A nivel de insulina, claro, exactamente, porque cuando nosotros tomamos alimentos con glucosa el páncreas va disparando insulina para captar esa glucosa. Cuanta más glucosa ingerimos, más cantidad de insulina se suelta. ¿Y qué pasa? Que al final se puede agotar o que puede haber un mal funcionamiento del páncreas y que se quede acumulada en sangre, dando lugar a un aumento de glucosa en sangre, dando de por sí un problema como la diabetes. Vale, entonces ahí no estamos hablando de grasa, de engordar, sino de un problema serio de enfermedad. Claro, a la larga de repetir, 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 siempre consumir estos alimentos que se absorben tan rápido o no nos proporcionan esa fibra que necesitamos para que haya una absorción lenta, pues puede generar un problema. Y como hay tendencia a consumirlo de manera abundante, pues al final de ahí viene ese acúmulo de grasa por exceso calórico en sí de ese alimento y por exceso de glucosa que tiene el alimento. Exacto. O sea, tiene doble vertiente mala, ¿no? Al final, pero no hay problema si sabemos cómo hacerlo. Claro, sí, ya lo has explicado. Integral y si llevamos un día de mucho estrés o venimos del gimnasio también, hemos hecho una comida ligera por la noche y podemos abusar un poco más del carbohidrato sin problema. Sí. Otra cosa. ¿A qué hora hay que cenar para que sea más saludable? Bueno, pues en principio unas dos horitas, tres horas antes de acostarse para hacer la digestión y no acostarse recién cenado, pues es mejor. Es más favorable para nosotros que no en sí acostarnos directamente con el último bocado. Vale, dos horitas antes, ¿no? Sí, dos o tres horas está bien. Más cosas. Venga, el plátano. ¿Qué pasa con el plátano, el señor plátano? Con lo bonito que es el plátano. Ya ves, porque al final es un alimento súper fácil de comer, recurrente. Sí, es la fruta fácil, porque no tienes que pelarla, no tienes que lavarla. Nutritiva, con mucho potasio, vitaminas, minerales, al final nos proporciona un montón de energía, por ejemplo, para la nutrición deportiva es un recurso muy bueno, cómodo de llevar y obtener energía rápida. Sí. Y el plátano, lo que pasa, pues es eso, yo no sé, al final… Pobre plátano. Claro, empieza la gente ahí pum, 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 a darle mala fama a las cosas y se va alargando en los años, porque a día de hoy todavía me dicen que el plátano engorda. Y digo, no, no, es que lo que pasa con el plátano al final es un poco el miedo ese, el índice glucémico, porque consumirlo no tan maduro, a lo mejor un punto intermedio, lo que es de consumo normal para nutrición deportiva, pues yo lo recomendaría incluso más maduro, porque ahí lo aprovechamos mejor la glucosa. Pero de consumo normal, pues que tenga ahí una maduración media y luego sin problema y sin miedo, porque si lo comparamos con una manzana, por ejemplo, porque a mí me gusta hacer ese ejemplo, porque la manzana siempre tiene como buena fama y el plátano como mala fama. Estoy a dieta, voy a comerme una manzana. Bueno, pues resulta que la manzana y el plátano tienen las mismas calorías. Fíjate, mira, mira qué bonito esto. A nivel de hablar, 100 gramos, 100 gramos de manzana, 100 gramos de plátano. Tienen las mismas calorías. 100 gramos de manzana y 100 gramos de plátano, sí. Ahora, ¿qué pasa a los aspectos reales? Que yo me como 200 gramos de manzana, perdón, me he equivocado. Rebobinamos. Para atrás porque no quiero llevar a error. Sí. O sea, una manzana tiene las mismas calorías que un plátano, las mismas azúcares y carbohidratos. Sí. Porque una manzana pesa 200 gramos, lo que es una manzana, y el plátano pesa 100. ¿Qué pasa? Que al final, equilibrando lo que es la cantidad que yo me como, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, porque te come siempre una manzana. Para uno su vitamina y historia y agua y tal, pero al final lo que yo me como, que es la pieza, es lo mismo. Pero yo creo que es por el sabor, que el plátano es muy dulce y muy denso. No parece como una fruta al uso, como una naranja tiene más líquido, la manzana es más ligera. Te digo, a nivel psicológico, sentido común, pero que aquí sentido común no vale, que aquí hay que saber lo que tiene cada uno. Pero quizá por eso la gente, pues no sé, lo relaciona más con, yo qué sé, con un boniato, con un tubérculo que con una fruta, pero es una fruta. Claro, al final es muy saciante y muy recurrente. O sea, que es que yo lo recomiendo, no me pasa nada por un plátano al día. Nada, que no te vas a engordar. Nada, nada. Engordan otras cosas, ¿no? Sí, uno cuando se, es la típica frase que dice la gente, engordo yo cuando me como no sé qué, ¿no? Sí. Los alimentos en sí ninguno engorda. No, el que engordar es tú, claro. Claro. Y de por sí. Eso es el chiste de siempre. Sí, eso lo he escuchado un montón de veces, pero de por sí en sí no hay ningún alimento que engorde. O sea, es que eso tenemos que olvidarnos porque podemos consumir cualquier tipo de alimento sabiendo cómo hacerlo. No engorda, yo qué sé, un pollo rebozado. No, al final empeora la salud si comes fritos todos los días, pero es que no va a ser un alimento que engorde más unos que otros. La pasta, los espárragos, si es que no. Al final no son los alimentos, es la cantidad y la estructura que nosotros tenemos a lo largo de la semana. Pues eso es curioso, ¿eh? Sí. Eso es interesante que lo digas porque es verdad que la, y yo me incluyo, ¿no? Que tenemos el concepto que hay alimentos que engordan y otros que no. Claro. ¿No? Sí. Y lo que tú estás diciendo es no, es que no lo sabes utilizar bien. Claro, es la salud, hay que centrarse en la salud, no en sí, en decir esto es bueno, esto es malo, porque al final eso genera otra serie de problemas. Pero, por ejemplo, la bollería industrial es mala, sí o sí, ¿no? Claro, a ver, al final eso lleva una serie de componentes que si lo compramos hecho, o sea, lo compramos en una panadería o lo que sea, o lo hacemos en casa, pues siempre va a ser más saludable que si lo compramos envasado, porque ahí le ponen una serie de componentes para que aguante más, la calidad de los ingredientes que utilizan no es buena, porque si lleva el aceite no sé qué, lleva cosas que son innecesarias para hacer un bizcocho, por ejemplo, ¿vale? Entonces ahí sería eso, pero si un día te comes no sé qué que te apetece, en sí eso no te va a engordar por un día, en sí eso te va a estropear tu salud a lo largo del tiempo si lo consumes muy frecuentemente. Muy frecuentemente. Me encanta el concepto que tienes, porque no eres de prohibir y de desmitificar muchas cosas. Te iba yo a preguntar algo que se me ha ido. Bueno, vamos con más mitos que luego me vendrá. El aceite de oliva, ¿no? Hablabas tú también del aceite de oliva, ¿qué pasa con el aceite de oliva? Porque al final el aceite de oliva, pues también tiene sus calorías y bastantes, porque mucha gente es como, el aceite de oliva es sano, el aceite de oliva es sano y es muy sano, claro que sí, pero en una cantidad moderada. ¿Qué pasa? Que 100 gramos de aceite de oliva, bueno, todos los aceites tienen la misma cantidad de calorías, más o menos, 100 gramos tienen casi 1000 calorías, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo uso 5 cucharadas de aceite de oliva al día, que son 50 gramos, pues voy a estar poniendo en mi dieta o en mi alimentación 500 calorías extra de lo que estoy comiendo. Entonces, muchas veces hay personas que se ponen a hacer un plan de alimentación para mejorar su estado físico o de salud o lo que sea y no tienen los resultados que necesitan. ¿Por qué? Porque a lo mejor se ponen la tostada de tomate por la mañana, con el aceite, ¿no? La ensalada, dos ensaladas al día, bueno, ¿vale? Muy generoso, todo con el aceite. Entonces, a lo mejor, pues podemos subir entre 600 y 1000 calorías fácil, fácil, nuestra dieta del día. Bueno, yo tenía entendido que no había quien mirar tanto las calorías, sino la calidad de las calorías, ¿no? Sí, sí. Y que, bueno, que si son calorías saludables, tampoco tienes por qué… Pero es que al final suma, es decir, no pasa nada, pero claro… Pues yo con el aceite no veas tú, ¿eh? Claro, entonces… Yo soy de las que… Muchas veces… Claro, y Diri sigue y dice, bueno, paro ya, ¿no? Porque se me acaba el tema. Sí. Entonces… Yo como digo, ¿es sano? ¿Es que el aceite de oliva es sano? ¡Oala, venga, aceite de oliva! Sí, es muy sano, lleva un mega 3, al final es verdad que una grasa monosaturada que no tenemos muchas y es muy saludable. Pero que no hay que pasarse. Pero con una medida exacta y tenemos la suerte de tener aquí, o sea, es verdad que es muy buen alimento. Pero, por ejemplo, también un detalle es que si utilizas, por ejemplo, hacer una ensalada y le pones aguacate, como ya también es una grasa, no le pongas aceite porque entonces estamos sumando ahí muchas calorías. Pero es que una ensalada sin aceite… Claro, pues elegir. Bueno, a ver que alguna vez le puedes poner las dos cosas, ¿no? Pero por la poca cantidad no le pongas un aguacate entero y cuatro cucharadas de aceite de oliva, sino reparte un poco. Pero es verdad que las calorías en sí de los alimentos, como dices, no son tan importantes. Pero sí que hay que conocer un poquito que hay algunos alimentos, no es lo mismo comerte 100 gramos de espárragos o champiñones que 100 gramos de aceite de oliva a lo largo del día. La suma de calorías al final es real y lo que hablamos, si lo hacemos todos los días, pues sí que es verdad que se ha demostrado que haciendo cambios ahí en el aceite de oliva ha habido resultado positivo en las siguientes revisiones. Entonces, ¿tú tampoco crees en los superalimentos? No mucho, no. No hay superalimentos. No, son alimentos… Esto que se ha puesto de moda o que se puso de moda de… pues es que ya no me acuerdo. La col de no sé qué o el té matcha. Bueno, es que hay mil. Sí, la chía. La chía. Que están todos malísimos, encima, porque te ponen en los sobres estos, los polvitos que te tienes que tomar por la mañana. Sí, tú, yo venga, voy porque esto es un superalimento y hoy va a ser un superdía. Pues al final esas son estrategias, imagino, de marketing, de venta, de introducción de alimentos nuevos. Pero la gente confía mucho en ese tipo de alimentos y no son alimentos malos, ni mucho menos, pero tampoco son superalimentos. Son alimentos a complementar dentro de nuestra alimentación, por ejemplo, las semillas de chía o… O el lino, por ejemplo. Sí, o jengibre, no sé, es que hay un tanto que todos ya eran como superalimentos, los nuevos alimentos que tenemos últimamente. Sí, ya antes estaba mal día, pero ahora no te sé decir, pero había varios que decían, esto es un superalimento que te lo tomas y, vamos, es que te lo arregla todo. Sí, siempre lo ponen como antioxidante, tal, o una serie de características diferentes a cualquier otro alimento que ya teníamos. Sí. En realidad, pues, los puedes incluir directamente en tu día a día porque son buenos alimentos, pero no tienen ningún superpoder. Ya, no. No. Bueno, se pueden incluir, pero vamos a ser realistas. Sí, los milagros no existen. Yo, de verdad, que si alguien tiene ilusión de decir, esto es un superalimento y va a ser para mí lo mejor, adelante. Oye, luego el poder de la mente, ¿no? Sí, tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. Claro. ¿De qué más mitos podemos hablar? Pues, uno también interesante, que me ha llegado muchas veces, el tema del agua. Hay gente que a lo mejor dice, no voy a consumir agua porque voy a pesarme o porque creo que engorda, porque me noto más hinchada o hinchado o lo que sea. Entonces, el agua es nuestra fuente principal de hidratación. Somos prácticamente 60-70% de agua y dejarla de lado es un error porque al final empeora digestiones, el riñón es el que más sufre, se ve claramente. Entonces, luego nuestra piel, el reparto de nutrientes a lo largo de nuestro organismo, la sangre, todo funciona mejor cuando estamos bien hidratados. Y ya cada uno tendrá la cantidad de agua que tenga que beber al día, entre dos o tres litros más o menos. Dos o tres litros. Ahí estima la cosa porque depende de lo que cada uno pese también. ¿Y cómo se puede calcular el agua que tienes que beber? Porque, por ejemplo, yo parece que soy de secano, porque a mí nunca me apetece beber agua. Ahora estoy como, ahora llega una temporada que me apetece más, pero yo toda mi vida es que lo del agua me tenía que obligar a beber agua. Sí, pues básicamente tu peso actual por 0,30. Creo recordar que era 0,30, si no, ya te lo diré y lo corregiremos. Sí, si no, lo corregiremos. Claro, pues lo tendría que hacer para comprobar, pero lo que sale, el resultado, es el agua que tienes que tomar al día. Hay gente que le sale 1,900, otro 2,800, otro 2,500. Claro, porque yo creo que no todo el mundo tiene que beber lo mismo. Claro, al final, cuanto más peses, pues digamos tu organismo, más agua necesitas. También tener en cuenta que a lo mejor hay personas que tienen un exceso de peso, que ya les saldrían demasiados litros de agua, pues digamos, bueno, ponemos 3 litros, 3 litros y poco como tope para tampoco beber 6 litros al día, porque entonces ya no sería beneficioso. Pero en carne, este agua, aparte de todo el agua que tomamos con los alimentos, porque todos los alimentos tienen agua. Lo que pasa es que como tampoco vamos a estar ahí calculando todo con esa exactitud, ni va a ser gran cantidad de agua la que vamos a tomar a través de los alimentos, a no ser que tengamos una dieta más variada a nivel de sopas, cremas de verduras. A lo mejor en invierno sí que tomamos más cantidad de agua a través de los alimentos, porque la proporción a través de, por ejemplo, de una fruta, tampoco va a ser una cantidad muy alta. Es decir, si por ejemplo nos salen 2 litros y medio al día, pues vamos a tomar unos 800, 2 litros de agua, y ya sabemos que el estimado sobrante puede venir a través de los alimentos, a hacer un estimado, porque si no tendríamos que estar pesados. ¿Y qué piensas tú de complementar las dietas tomando vitaminas? ¿Te refieres a vitamina E, vitamina C, vitamina magnesio, tomar zinc? No sé, ¿qué piensas tú de…? ¿Crees que es un poco el futuro también de la nutrición? En realidad no, porque… Porque no todo el mundo, o sea, ni todo el mundo tiene tiempo para pensar en lo equilibrado que va a ser mi dieta al cabo ni del día, ni de la semana. Sí. Porque tienes que ir al supermercado 20 veces para tener de todo en casa. Sí. Luego hay mucha gente que come fuera de casa, no sé, que al final yo creo que hay carencias por todos estos factores. Entonces a lo mejor el tomar un complemento vitamínico a veces puede equilibrar esa… o no, no sé, es una pregunta que se ha suelto al aire. Exacto. Vale, pues a ver, yo te recomendaría como nutricionista que el primer… Porque nadie… otra cosa, antes de que me… ya que se me ocurren tantas cosas, que nadie nos enseña a comer bien. Ahí va yo. Nadie, nadie. Sí, nosotros, los nutricionistas. Ya, sí, sí, pues gracias a Dios que existís, pero que vamos, que es una cosa que deberíamos, que debería estar en los colegios, que los nutricionistas pudieran trabajar en los colegios y enseñárselos a los niños y ya salir aprendidos. Yo, de hecho… Porque ¿quién te enseña a comer bien? Claro, los menús de la guardería de Puerto Lumbrera los hago yo. Entonces ahí por lo menos ya tenemos una garantía de que los niños pues van bien. De hecho le pongo a las mamis luego, porque a mí me apetece ejemplos de cenas para que vayan complementando. Claro, la comida con la cena. Claro, y ahí los tienen para llevar un menú acorde. Pero ¿ves cómo no voy desencaminada? Claro, si tienes toda la razón y es normal que surja esa duda. Lo único que yo podría decir es que los nutricionistas estamos para eso, para ayudaros a entender mucho mejor la alimentación y desde otra perspectiva. Y no complicaron la vida de decir, ahora tengo que ir a comprar estas vitaminas o las tengo que pedir por internet o no sé qué. Que todos los alimentos son lo que a nivel general verduras, frutas, pescados, carnes, lácteos. Tenemos una gran variedad ya de por sí, combinando unos alimentos con otros, de obtener las vitaminas y los minerales que no es necesario complementar. Ahora, ¿cuándo podríamos complementar? En un caso de un déficit de vitamina D, como por ejemplo actualmente hay mucho déficit de vitamina D, el confinamiento no ha pasado mucha factura. Fíjate con el sol que tenemos aquí. El tiempo también parece que estamos más encerrados que antes o no sé. El concepto de que la vitamina D ha bajado de real, yo lo veo en la analítica y lo pido constantemente a todos los pacientes, porque al final tienes que suplementar. Y luego mejorar un poquito, 15-20 minutos de sol al día, que te den brazos, piernas y así consigues obtener el sol que tenemos aquí, como dices. No sería obligatorio suplementar, pero sí hay gente que lo tiene bajito. El hierro también, cuando lo tenemos bajo, pues suplementar. Las mujeres tenemos más predisposición y los deportistas que hacen actividad física plantar, o sea, de impacto, también, porque los glóbulos rojos se pueden ir rompiendo a la vez que vamos corriendo, por ejemplo. Entonces, aparte de que gastan mucha energía, también tienen este déficit de hierro, probablemente por eso. Hay cosas puntuales que nos pueden empeorar, pero decir voy a comprarme un suplemento, no, si es que tomando tus tres frutas te alí... Y cuando estamos cansados, ahora que empiezan las alergias y la primavera, que yo oigo mucho, estoy cansado, estoy cansado, sabes, que te sientes como cansado y dices tú, ¿por qué estoy cansado si hago lo de siempre? Claro, pues igual, puede ser que hay que mirar un poquito, porque al acortarse, alargarse el día, puede ser que nos estemos acostando más tarde, porque al final la melatonina ya actúa, ¿y qué sucede? Pues que tenemos tendencia a acostarnos más tarde, dormimos menos horas, echar unas siestas, el que tenga tiempo, pues unos 20 minutos recuperadora, ¿vale? Tomar algún café, dos cafés al día no hay problema, o algún té, bebidas refrescantes, que también nos vienen bien, cosas así, alimentos ligeros, que no sean muy potentes, porque entonces ya te da más cansancio. Eso es normal, siempre pasa, en primavera... Suele pasar, ¿no? Sí. Que tiene más sonorgencia, está más cansado. Sí, el calor de por sí, adaptarnos a las temperaturas, todo eso, beber agua, importantísimo, porque es uno de los factores también que nos van a ayudar a estar mejor, sentirnos mejor, no estar deshidratado. Yo siempre pongo el ejemplo de una pasa, una pasa está ahí deshidratada, tú la ves, y luego cuando la hidratas, está más rica, tiene más sabor y está mejor, pues al final eso sucede un poco, que hay que estar hidratado. Muy bien, pues muchas gracias, Encarni, siempre nos vienes y nos cuentas cosas muy interesantes, Encarni Pérez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, te esperamos dentro de poquito y para enseñarnos un poquito más cómo tenemos que comer. Siempre que queráis, aquí estaré. Bueno, nosotros ahora nos vamos a un corte publicitado, nada, unos minutitos de nada y volvemos con cosas más interesantes, vamos a hablar del sanatorio de Sierra Espuña, vamos a hablar de qué van a hacer ustedes este verano, ¿han pensado ya dónde se van a ir? Pues todas esas cosas después de la publicidad. Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo, caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Solo si es contigo, solo si es contigo, solo si es contigo. Radio 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 radio